En el boxeo, cuando el entrenador está viendo que su boxeador está siendo lastimado Para salvarle su salud, este decide desistir de esa pelea y tirar la toalla al río Ah, pero ese no es tu caso, porque el señor hoy te quiere decir que está muy orgulloso de ti Y que si es cierto, este año has tenido diferentes pruebas Una más sencilla, una mucho más complicada, has seguido constantemente Y hoy te quiero decir algo muy importante Que más que vencedor, eres un luchador Por eso no tenemos nada que temer Por eso no tiramos la toalla Porque en todas las pruebas, Jesús nos acompaña No, no, no Yo no tiro la toalla Porque en todas mis pruebas Jesucristo me acompaña No, no, no Yo no tiro la toalla Porque en todas mis pruebas Jesucristo me acompaña Definitivamente Católico que cree No se rinde Católico que cree No tira la toalla Sí No siguen No dot No No Gracias por ver el video.